Damos inicio a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Muy buenos días, estimados colegas, miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor. Como primer punto aprobado por mayoría este proyecto de ley. Siguiente tema, colegas congresistas, es el dictamen recaído en los proyectos de ley 2808, 2808, 2869, 2873, 2875, 2911, 2932, proyecto de ley 3019, proyecto de ley 3036, proyecto de ley 3038, proyecto de ley 3058, proyecto de ley 3157, proyecto de ley 3214, 12 proyectos de ley con un texto sustitutorio, colegas congresistas, que se propone, por el cual la ley que modifica el decreto legislativo 822, ley sobre el derecho de autor respecto a las sociedades de gestión colectiva, entre otros. Señores congresistas, el debate ha sido iniciado en la última sesión, producto del cual se ha elaborado un texto sustitutorio que fue remitido la semana pasada a sus despachos. Recordarles que la Comisión viene evaluando estas modificaciones que se proponen desde octubre del año pasado a raíz de denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades cometidas por una sociedad de gestión colectiva. Los colegas congresistas han presentado proyectos de ley en el afán de mejorar la legislación de derechos de autor y específicamente en el marco en el cual se desenvuelve la sociedad de gestión colectiva. El trabajo de análisis de las modificaciones a la ley de derechos de autor se ha dado hasta en tres sesiones ordinarias de fechas, 12 de noviembre, 10 de diciembre y el último 20 de mayo. La de hoy será, colegas congresistas, la cuarta sesión, donde evaluaremos la modificatoria a esta ley y también el debate se ha dado hasta en cinco mesas de trabajo que se desarrollaron durante los meses de abril y mayo del presente año, a la que han asistido varios asesores de los diferentes congresistas, además de los agentes directamente involucrados. Como verán, es un tema ampliamente conocido por ustedes, colegas congresistas. Hay temas conexos como la moción de solicitar funciones de investigación al Pleno, que todavía aún no se ha visto en el Pleno y hemos solicitado. Y hoy en el Consejo Directivo reiteraré, es un tema que no depende de mi presidencia, sino de los miembros de esta comisión. Sin embargo, de lo que sí está en nuestra responsabilidad y en nuestras manos es presentar el dictamen al Pleno del Congreso para mejorar la legislación en derechos de autor y específicamente en sociedades de gestión colectiva para responder cómo se debe al pueblo que nos ha puesto en estos cargos y creo que nosotros tenemos que hacer también el trabajo parlamentario como corresponde. En este texto sustitutorio, colegas congresistas, que presento, se busca fortalecer el balance adecuado que debe existir entre el derecho de los titulares de obras y el derecho de acceso a las mismas por parte de los usuarios, lo que definitivamente favorecerá la legitimidad del sistema de protección del derecho de autor. Continuamos, colegas congresistas, con el debate. Solicitó la palabra el congresista Luis Galarreta para que pueda participar y continuar con este proceso de debate. Colegas. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, antes de entrar al debate quería, por si acaso, dejar constancia que en la sesión pasada, en algún momento yo ya del debate señalé que no tenía que ser vinculante el tema de la Facultad de Comisión Investigadora y que deberíamos avanzar y creo que debemos avanzar con este debate. Así que para dejar absolutamente claro, insisto en que hay un tema pendiente de investigar que usted seguro, como lo ha señalado más tarde, estará en el Consejo Directivo. Creo que el miércoles pasado con el nombramiento de los miembros del tribunal, el jueves ya no entramos con la inquietud que teníamos, que habíamos quedado en las primeras horas en pedirlo al presidente del Congreso. Pero como primer punto dejar constancia que la idea de haber avanzado con la investigación era porque ahí no se iba a dar luces dónde está la falla, los errores, por dónde se le había sacado la vuelta supuestamente a la norma que debería corregirse. Pero entiendo que eso va a caminar, sin embargo ya hay un predictamen que recoge de varios proyectos que se han presentado. Como segundo punto, Presidenta, yo saludo que haya habido estas reuniones de trabajo. Sin embargo, si quiero, y empiezo con, antes de entrar a los temas específicos, señalar que una vez que se ha elaborado el predictamen, es para mí donde empieza el trabajo final y que debe ser el más cuidadoso en relación a los proyectos presentados y en el objeto final, que es la modificatoria a la ley de derechos de autor. No cabe duda que hay serios hechos irregulares que tienen que ser investigados, no sé en qué instancias, si necesariamente en el Congreso o en otras instancias. Sin embargo, Presidenta, yo sí quisiera, no lo dije en el momento de informe, pero aprovecho en decírselo ahora. Yo tengo acá, usted va a ver acá en mi despacho, en mi carpeta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve documentos. Me ha reunido toda esta semana a raíz del dictamen final con diferentes asociaciones o autores o compositores, con los que están o no dentro de las que están, por ejemplo, en la misma DAI. Y hay un montón de observaciones en relación al propio predictamen. Tengo aquí también a la mano, Presidenta, los aportes del señor Delgado de Kiri, que es una de las personas que más ha aportado, que quiero también después mencionarlas y leerlas. Por lo cual, Presidenta, dejando claro que no es vinculante el tema de la Comisión, eso caminará por su cuenta, creo que sí debemos empezar este debate. Pero también creo, Presidenta, que a mí me gustaría, por lo menos, ya que tengo tal cantidad de información, no sé si alguien de la Comisión va a empezar, por ejemplo, y decir el objeto, empezar a sustentar el dictamen y empezar a ver si es que estos temas se acogen a lo que queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos, Presidenta? Entiendo que eso es lo que todos queremos. Primero, frente a hechos irregulares, serios, ver que la ley tenga modificaciones para que impida que se vuelvan a ocurrir, se vuelvan a hacer nuevamente estos hechos, entre comillas, irregulares. Los temas de fondo son los temas de recaudación, la verdadera y veraz y transparente distribución de lo que se recaude, para no tener ninguna trampa, entre comillas, que es una de las quejas que se ha hecho. Esto de las personas, a pesar que alguna entidad ha mandado entre sus resúmenes que no se le debe prohibir por el tema de libertad constitucional, el que la familia tenga empresas conexas a las sociedades gestoras, y obviamente yo insisto que esas son instituciones privadas, pero que el Estado le da un marco regular para que recauden, por lo cual el Estado sí tiene todo el derecho de plantear los requisitos y cómo debería hacer y qué debería no hacer. O sea que ahí, eso es un debate interesante, que obviamente tiene niveles constitucionales, pero que yo voy por la línea en que no son simplemente entidades privadas y que no tienen ninguna regulación, obviamente tienen que tener regulación. Pero el objetivo, Presidenta, de esto, y ahí va mi preocupación, y ya dejaré para que empiece el debate, es que tampoco lo que podemos hacer es que las modificatorias consideren que lo ocurrido en una sociedad y claramente identificado a algunas personas puedan poner en riesgo los derechos de autor o más bien debilitar lo que nosotros tenemos que tratar de consolidar, que es los derechos de autor, y son estas sociedades más bien de gestión colectiva, o sea, cómo funciona en otros lados, qué es lo que debería tener, qué es lo que debería, hasta dónde el Estado puede o no prohibir. Entonces, yo quiero con esto, Presidenta, empezar y voy a empezar a escuchar, me imagino, la sustentación, y como lo planteé en algún momento, si tenemos claro, desde el momento que presentamos este predicament, el problema de la ley de derecho de autor en nuestro país es esto y se está corrigiendo con estas modificaciones. El problema que ha pasado en una o en dos, porque algunas también son casi copia fiel de la que ha tenido problemas, es decir, han nacido al amparo de estas, pero eso no las invalida, lo que sí pone en preocupación que vaya a suceder lo mismo, esto se corrige de esta y de otra manera. Entonces, eso es lo que quería plantear, Presidenta, como inicio, creo que debemos iniciar el debate más allá de la comisión, pero sí creo que deberíamos hacer, Presidenta, un debate que desde la presidencia, desde su presidencia, Presidenta, valga la redundancia, nos oriente y nos exponga cómo se está solucionando estos problemas que se han visto, cómo se está fortaleciendo los derechos de autor, cómo se está fortaleciendo estas instituciones con la propuesta presentada, porque a raíz del pedido que hice la vez pasada para que este predicament se distribuya, como le digo, recibido, no necesariamente coincido con lo que he recibido, con algunas coincido, con otras no, pero son un montón de modificaciones al predicament, por lo cual creo que podríamos debatirlo, conversarlo, y si hay que sesionar extraordinariamente, si es que hoy día no acabamos, pues lo podemos hacer, pero lo que no podemos hacer, señora Presidenta, y este no es una sociedad, este creo que es un colectivo civil, mandó un correo, después de tantos años se va a modificar la ley de derecho a autor y deberíamos hacer algo que realmente sea útil, o sea, no podemos no correr el riesgo de no solamente no dejar, sino más bien debilitar o confundirnos. Y hoy día, Presidenta, por ejemplo, y con esto termino, lamentablemente, y he tenido la suerte de escuchar a los amigos que ya han venido a hacer la denuncia, a algunas que otras asociaciones, algunas por lo menos me han llamado porque ya no he escuchado a una, no tengo que escuchar tampoco a todas, pero Presidenta, una de las cosas, y que lo vamos a ver en el debate fundamental, es por ejemplo el rolling de Coppi, el rolling de Coppi, el rolling de Coppi, lamentablemente, y lo digo hidragamente, lo tengo que decir público, cuando en algún momento con Johnny Lescano siempre hemos discutido y la defensa de una institución que yo creo que tiene muy buenos técnicos, pero claro, cuando uno descuide y no observa, en algún momento parece que había una dejadez, en algún momento parece que han capturado, en algún momento parece que había una situación, Presidenta, donde cuando uno realmente, porque hay que ser sincero, se mete a leer la ley de derecho de doctor, o sea, se dedica un tiempo, se dedica unas 3, 4 horas y lee, revisa todo, uno encuentra, Presidenta, que hay artículos que le facultaba el INDECOPI hace tiempo a parar y frenar lo que venía pasando en una sociedad de gestión colectiva, incluso, Presidenta, hay algo que se me acercó a la pasada, con lo que quería terminar, por eso creo que el debate es muy interesante y creo que no se, y espero que sea de manera responsable, sin debilitar las sociedades y evitando estos problemas, donde por ejemplo, Presidenta, las auditorías se hacían cada 5 años y la ley te permite que si tú en 2 años encuentras una infracción, o sea, en 2 años consecutivos encuentras infracción, puedes agarrar y hasta quitar la suscripción, pero lo hacían cada 5 años y prescribían los primeros años, o Presidenta, el hecho que, más allá de temas ilegales, hechos reales, es que los gastos administrativos de una sociedad de estas han pasado por arriba del límite legal que era el 30%, yo si no discuto si es 20, 30 porque me parece que no tenemos argumentos para poner un monto, pero por ejemplo, ahí Indecop identifica y le manda y sanciona y dice, ustedes han pasado más del 30%, entonces tienen que devolver porque esa es plata que si no la gastas en administración debes distribuirla como regalías a los autores, es plata de los autores, y si no las distribuyes, estás en deuda, o sea, le debes a la sociedad porque te has pasado el límite, y si tú le debes a la sociedad, no puedes postular a los cargos internos según los propios estatutos, Indecop estaba mirando al techo, entonces Presidenta, yo la verdad soy sincero, la última semana de representación le he dedicado tres días al tema, después he estado leyendo por correo todo lo que me han mandado y solamente le quería decir que el tema da para bastante, da para bastante, así que termino diciéndole, descartemos, vayamos con el tema de la comisión investigadora, que avance, porque creo que han pasado cosas muy serias y tampoco se pueden reír de la justicia ni del propio Congreso algunas personas que pareciera que tienen muchos amigos y ese tema se ha frenado en el pleno del Congreso, pero este tema hay que debatirlo bastante serio, o sea, no se trata de cambiar la ley de derecho autor en dos horas cuando por lo menos yo tengo, sin mentirle, Presidenta, 120 diferentes temas con todos los documentos que he recibido, así que estoy dispuesto a entrar y iniciar el debate y escuchar la sustentación del preditamen porque con la sustentación del preditamen vamos a poder saber si es que podemos o no aprobar ese, por lo menos cada uno, por lo menos en mi caso ese artículo propuesto. Gracias, Presidenta. Colegas judicistas, yo invito al debate, solamente quiero anunciar y manifestar de manera clara que aquí están artistas y están artistas que merecen también ser respetados y creo que en mi condición como Presidenta y como mujer me debo a la verdad y he estado trabajando por más de dos meses de manera responsable gracias a la colaboración de los congresistas que siempre han estado asistiendo a las diferentes mesas de trabajo. No necesariamente los congresistas han estado sus asesores, han enviado los documentos para poder para poder modificar, contribuir en el texto sustitutorio de colegas congresistas que se les ha entregado y que he visto que la mayoría de congresistas han contribuido con este trabajo. Debo manifestar también que hoy ya es la cuarta sesión que estamos abordando este tema. Lo que quiero es de manera proactiva invocar a la aprobación de estos proyectos porque no es proyecto de ley de los congresistas necesariamente que pertenecemos a esta comisión sino que hay de 13 propuestas, 13 iniciativas legislativas, colegas congresistas que en el momento del pleno y debo informarles se están aproximando a mi persona como presidente de esta comisión para ver este tema dejando de lado las fuerzas políticas sino considerando que son congresistas de la república. En ese sentido congresistas debo aclarar de que hoy es la cuarta sesión donde estamos ya finalmente evaluando la modificatoria de la ley. Creo que en ese sentido yo lo que quiero es que contribuyan, no pretendan alargar o extender sino sanear, dar resultados y creo que aquí están los, repito, diferentes organismos e instituciones de artistas. Entonces, consideramos que el trabajo técnico no lo dudo, hemos exigido a todos los técnicos de la comisión y han hecho un trabajo para poder fortalecer y poder mejorar el trabajo por la protección de derecho de autor. Entonces, yo solicito colegas congresistas para ya, si es que hay debate y inmediatamente si es que no hubiera ninguna observación al predestamen que se han recibido los añadidos del congresista Lescano, se han recibido también por documento por escrito del congresista Condori, que lo han presentado a la comisión y se ha hecho un predestamen en función a los documentos recibidos por escrito. Entonces, ¿alguna otra intervención para algún debate? Congresista Jaime Delgado para tomar el tema por agotado. Luego, el congresista Johnny Lescano. El congresista Emiliano Apaza posteriormente. Congresista Delgado. Sí, muchas gracias, presidente. Yo coincido con el congresista Galarreta en el sentido de separar estos dos aspectos. Luego de las denuncias formuladas contra los dirigentes de ABDAI por las irregularidades que se han venido cometiendo, creo que efectivamente el congreso necesita investigar profundamente y las autoridades sancionar a quienes resulten responsables. Y en eso creo que el congreso tiene que empeñarse en lograr esclarecer la verdad junto con, digamos, otras investigaciones paralelas que puede estar realizando el INDECOPIA a través de procedimientos o el Poder Judicial. Aquí estamos planteando una modificación a la Ley de Derechos de Autor. Entendemos que la Ley de Derechos de Autor además va en coherencia con convenios internacionales. Y en ese sentido me parece que se ha hecho muy bien en pedir la opinión del INDECOPI para, digamos, compatibilizar modificaciones que realmente busquen resolver el problema y darle más transparencia a la recaudación y evitar los abusos y los excesos sobre todo a los usuarios de estas obras. Creo que es importante sobre todo en un país donde lamentablemente la piratería encabeza los rankings a nivel internacional sobre la falta de respeto a los derechos de autor. Y cuando hablamos de derechos de autor no solamente estamos hablando de composiciones musicales de qué es lo que representa Abdai. Estamos hablando de todo tipo de derechos de autor, o sea, aquel que escribe, aquel que pinta un cuadro, aquel que interpreta, es decir, una serie de sociedades colectivas. Y aquí estamos legislando no con relación a los problemas de Abdai, estamos legislando para todas las sociedades de gestión colectiva, todas, incluso las que se podrían formar. Entonces, yo tengo algún reparo, por ejemplo, puntual. Yo estoy de acuerdo con que, digamos, esta forma de estar recaudando y haciendo inversiones en inmuebles por aquí y por allá, o sea, ha generado suspicacia, malestar entre los propios socios de Abdai que han visto que es una forma de que se les podría estar afectando sus intereses en vez de estar repartiendo las regalías correspondientes. Pero tengamos cuidado de no irnos al otro extremo. Repito, estoy hablando de sociedades de gestión colectiva en general, las presentes y las futuras. O sea, estamos planteando, por ejemplo, en el... Estamos planteando en el artículo 153 J. está en la página 9 del dictamen. Dice, las sociedades, la sociedad está prohibida de realizar inversiones. sólo podrá destinar hasta un 2% de la recaudación neta para renovación de equipos y materiales que mejoren su capacidad de recaudación, administración, distribución con autorización previa y expresa de la Dirección de Derechos de Autor. 2% de la recaudación neta. Entonces, ¿a quién estamos condenando con esto? ¿Abdai? No, porque Abdai ya ha generado su patrimonio, tal vez en exceso. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la nueva? ¿Qué pasa con las sociedades de gestión colectiva que no tienen ni siquiera un local donde funcionar y que la estamos condenando? No, tú no puedes tener tu local porque sólo puedes destinar el 2% para renovación de equipos. tu máquina es de tu computadora, qué sé yo. O sea, yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto. Estamos legislando para las sociedades de gestión colectiva en su conjunto, las presentes y las futuras. Entonces, tampoco no las ahoguemos porque más bien esos socios de esas sociedades de gestión colectiva necesitan tener pues unas condiciones mínimas de operar. Yo no sé si es el 2% suficiente. No lo sé, probablemente sí dependiendo de los montos de recaudación, pero se ha hecho un estudio sobre esto. O sea, estamos más bien beneficiando al que ya existe, al que tiene posición de dominio y estamos perjudicando a los que podrían hacerle competencia. Me pide una interrupción el congresista Galarreta. Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista delegado. Ese es un ejemplo y muy buen ejemplo que usaba el congresista Jaime Delgado que además a un momento salvando la diferencia conoce cómo funcionan sociedades que defienden derechos colectivos como los derechos del consumidor en su momento. Esa misma pregunta nos hacíamos cuando decían 30 no, sino 20 o 10. Entonces uno decía ya, pero cuál es el argumento y claro, es 30 para una como la AFDAI es un gran monto, pero si lo bajas a 10 para una que recién empieza es un monto muy pequeño. Me refiero al tema de límites administrativos. Entonces conversando con una de las personas que me reuní, creo que fue el señor Escobar con Kiri, claro, me decía inteligentemente que conoce el tema y dice, bueno, pongamos una transitoria que diga pues las que recién se inician no entran en ese límite, pero encontramos una solución en ese debate. Lo que quiero decir con esto, más allá de ese importantísimo aporte que Luis va a decir, o sea, por ejemplo, para este caso podría buscarse una transitoria para aquellas que son nuevas durante un plazo de dos, tres años para que se conforme, para que su porcentaje se pueda encontrar, pero lo digo esto para que ahí hay una inquietud, acá hay una respuesta porque me senté con dos personas que conocen para ver estos límites para las nuevas, lo mismo que había dicho el congresista delgado, presidenta, pero lo que no se trata es que cuando yo termine de comentar y el congresista termine de hacer uso de la palabra se nos diga, ok, transitoria, entonces parosa y se acabó el debate, porque hay 20 cosas más, entonces, presidenta, insisto, ese es un tema interesante que en la búsqueda de una nueva, de un mejor dictamen y que en todo caso yo pasaré a, ya que la presidenta dice que un ejemplo no puede parar, pasaré a dar los 120 ejemplos que tengo acá en la carpeta, no tengo problema, pero quería saludar esa inquietud y ver cómo se busca la solución cuando se discute, se debate y se escucha, ahora la idea no es que esto se entrampe, la idea es que salga pero que salga bien, entonces cuando hablamos de cuatro días de debate, recién he escuchado una observación al dictamen, o sea, es el primer debate que escucho, porque otra cosa es que haya estado en la agenda y que hemos estado conversando, recién he encontrado al congresista delgado, una observación que me parece bastante válida y que no sé si esto, a mí me parece interesante esa salida, la transitoria, para las nuevas, pero que como eso hay otras cosas que podríamos también mejorarlo, gracias congresista delgado. Continúe congresista delgado. Sí, presidenta, muchas gracias, estamos de acuerdo con que se tiene que hacer una reforma, una modificación a la ley de derechos de autor, de eso estamos absolutamente convencidos, pero si vamos a hacer una modificación después de tantos años de vigencia, efectivamente tenemos que hacer una modificación que vaya a ayudar a cumplir los objetivos de esta ley, promover el respeto a los derechos de autor, beneficiar a los titulares que son los autores y al mismo tiempo evitar los excesos que de hecho se han cometido en contra de los usuarios con relación al uso de distintos derechos. Entonces, yo creo que es importante, presidenta, la invitación que hace usted al debate, a la reflexión, a la sustentación del proyecto de tal manera que podamos llegar a los consensos necesarios por el bien del país. Gracias. Muchas gracias, congresista Jaime Delgado. Solamente para aclarar y reiterar que esto se ha trabajado y han enviado los documentos, felicito a los congresistas una vez más que han estado emitiendo sus documentos por escrito y lo seguirán también para poder consensuar, como lo dice el congresista Jaime Delgado, pero que reconocen gracias los congresistas que ya han estado también trabajándose y han estado contribuyendo con estos, con este importante proyecto de ley desde la semana pasada, ¿no? Para aclarar ejemplo que los congresistas que están aquí presentes, el congresista Lescano y el congresista Condor. Congresista Lescano. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero comenzar indicando que el 11 de abril del 2014, el INDECOPI emitió un pronunciamiento al expediente 002375 del 2013, fíjese, del 2013, donde establece, señora presidenta, que la elección del actual presidente del ABDAI era absolutamente ilegal, ilegal, y esta resolución es de fecha 11 de abril del 2014, INDECOPI. Indica requerir a la Asociación Peruana de Autores y Compositores ABDAI que cumpla con presentar toda la información correspondiente al proceso electoral, correspondiente a las elecciones del Consejo Directivo y Comité de Vigilencia 2013-2018 y el Consejo Consultivo 2009-2014. De ahí para adelante no se sabe nada, indican que ha sido manejada las elecciones para elegir al actual presidente. Yo le pediría, presidenta, que se pueda solicitar al INDECOPI que nos informe qué más se ha hecho después del 11 de abril del 2014, porque indican que la directiva que estaba en vigencia no tenía legalidad. Y yo coincido poniendo este caso y esta situación con el congresista Galarreta, que estaba haciendo INDECOPI para ver si las elecciones en el ABDAI estaban bien o estaban mal. Y recién en el 2014 se dan cuenta que estaban mal. la falta de acción señora presidenta de las instituciones es alarmante en el Perú. En todo ámbito. En todo ámbito. Creo que la coyuntura, quizás algunos otros intereses los tienen distraídos y no se centran señora presidenta en resolver estos temas y ver la legalidad y el manejo precisamente en este caso de los derechos de autor. Entonces, ¿qué más he hecho? Se ha sacado esto y ya estamos fines de mayo, abril, mayo, ya estamos entrando a junio, ya estamos entrando en junio y no hay ningún pronunciamiento en el INDECOPI. ¿Qué medidas se han tomado? Ninguna ahí quedó. Entonces, sería bueno que la comisión presidenta pida un pronunciamiento y en eso sí coincido con, repito, con el congresista Galarreta en el sentido que no se ha puesto en funcionamiento las atribuciones que tenía el INDECOPI. Dejó pasar, dejó hacer. Y si está la ley ahí y uno deja pasar, deja hacer, vienen los problemas y vienen problemas gravísimos como estamos viendo en el Perú, en otros ámbitos, en los ámbitos políticos, en las regiones. Y esto era pues respecto a los derechos de autor que estaba haciendo zamba, canuta ahí y los autores y compositores absolutamente afectados. en segundo lugar, presidenta, yo quisiera hacer algunos aportes al preistamen para ir avanzando. En el artículo 146 del preistamen se establece cuánto tiempo va a durar la autorización de funcionamiento de estas sociedades de gestión colectiva, estas asociaciones y se pone que son 10 años, 10 años y dice que a los 6 meses siguientes o meses posteriores se tendrá que gestionar la nueva autorización, es decir, la renovación. Yo diría, presidenta, si la fórmula está así, el plazo se está dando en 10 años, 6 meses, 10 años y medio. Tendría que ser gestionar la renovación 6 meses antes del cumplimiento del plazo para que se cumpla los 10 años exactos. Entonces, aquí debía decir dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento del plazo se tiene que decidir la renovación o no y no 6 meses posteriores, sino 6 meses anteriores, de manera tal que ellos tienen que tomar sus previsiones, presentar la documentación para la renovación de la autorización de funcionamiento. Eso, señora presidenta, en el artículo 146 del pre-ictamen. Ahora, en el artículo 147, señora presidenta, nosotros habíamos propuesto y creo que se dice en artículo posterior en este pre-ictamen que para que una sociedad de gestión colectiva pueda representar a un compositor, pueda hacer valer los derechos de un autor o de un compositor, tiene que tener un poder expreso de este. no que se presuma que el autor o compositor le haya dado el poder, sino que el mismo autor o el mismo compositor emitiendo una voluntad indubitable presente un poder y diga, señor, usted, que es la sociedad, yo quiero que usted me represente. No que se presuma como sucede actualmente que ellos representan a todos los autores y compositores, cobran una serie de conceptos y a veces ni siquiera reparten las regalías a los autores y compositores, a los interesados, ¿no?, a los titulares del derecho. Entonces, en el 147, presidenta, yo creo que se debe extravesar que debe haber poder expreso del titular a favor de la sociedad de gestión colectiva para poder hacer valer los derechos de los autores y compositores. Creo que de esa manera es mucho más clara y transparente y dar la oportunidad a los autores y compositores que emitan su propia voluntad. Y no se presuma la voluntad de estos, porque a veces se presume la voluntad, no sabe el autor o compositor que hay una sociedad de gestión colectiva que lo está representando y ni siquiera le pagan absolutamente nada, que el poder sea expreso en el artículo 147, incluso, repito, en el artículo 153, apartado B, de alguna manera se reconoce esto, que el poder tiene que ser expreso por parte de titular a favor de la sociedad de gestión colectiva. Sí, congresista, solamente para contribuir con lo que usted está aportando en este importante dictamen, precisamente en el 153D, sugeriría que le pueda dar de repente mayor minuciosidad para poder consensuar y poder contribuir en el dictamen, colega congresista, continúe con este lector. Sí, en el 153B se dice pues que el poder tiene que ser expreso, pero si lo mantenemos 153 en esos términos y el 147 en los términos que está en el predictamen, habría una contradicción, entonces, 147 hay que conviarlo, estableciendo que el poder tiene que ser expreso presidenta, por eso dije que en artículos posteriores sí establece este predictamen que los autores y compositoras tienen que dar un poder expreso a la sociedad de gestión colectiva. En el artículo 148 presidenta o en el 169, en el 148 o en el 169, habría que agregar lo que establece, y lo dijimos en el debate anterior y ha sido ratificado por uno de nuestros colegas, que el Indecopi, la dirección de derechos de autor puede ordenar, es decir, puede tomar algunas previsiones, medidas preventivas en cualquier momento para la suspensión preventiva de los directivos de una sociedad de gestión colectiva, 50 indicios graves de irregularidades, en ese caso designa una comisión interventora. Este asunto es importante, presidenta, para corregir o parar o paralizar algunas irregularidades que se cometan en una sociedad de gestión colectiva. Hay que tomar medidas preventivas, medidas cautelares que se conocen en el derecho procesal, en derecho procesal común, que lo podemos también incorporar en este caso porque en el derecho administrativo, este es parte del derecho administrativo, obviamente también podemos tomar algunas medidas cautelares, que sea pues esta que acabo de repetir, que la dirección de derechos de autor pueda ordenar en cualquier momento la suspensión de los directivos de una sociedad de gestión colectiva. Repito, esto puede estar en el 148 o en el 169. Como un apartado adicional del artículo 151, señora presidenta, en el artículo 151, donde se establece que deben contener los estatutos de una sociedad de esta naturaleza, yo diría, señora, para que no quepa ninguna duda, en el apartado C que se diga que de todas maneras, los titulares de los derechos no están obligados a firmar contrato de adhesión. En el artículo, en el apartado C, perdón, del artículo 151, habría que incluir cuando se habla de las clases de titulares, clases de titulares de los derechos, y esta clase de titulares de derechos tienen que estar fijadas en el reglamento y no decidida por la misma sociedad y no decidida por el INDECOPI, sino en el mismo reglamento, en esa parte se establece que los titulares de derechos no están obligados a firmar el contrato de adhesión, porque eso tiene que estar de acuerdo a la libertad de contrato de cada persona, la persona decide si firma o no firma un contrato de adhesión. Eso en el artículo 151, apartado C, como un segundo párrafo del apartado C. en el artículo 152, señor Presidente, hay plazos que se están dando, el Consejo Directivo designa al Director General por un plazo de hasta seis años, el Consejo Directivo designa al Director por un plazo de hasta seis años, dice, es decir, que podría ser cinco, que podría ser cuatro, que podría ser tres, no sé, pero yo creo que habría que hacer un plazo exacto no de hasta, porque eso está bajo la arbitrariedad del Consejo. En el 152 apartado B, apartado B, habla, los órganos de gobierno de las sociedades están sujetas a las siguientes disposiciones. En el apartado A habla de la Asamblea General, que es un órgano supremo de la sociedad de gestión colectiva, y en el apartado B dice, el Consejo Directivo designa al Director General por un plazo máximo de hasta seis años, tendría que ser seis años o cinco años o tres años, pero exacto, no de hasta, porque puede haber ahí algún tipo de arbitrariedad. Yo diría, seis años a mí me da la impresión que es demasiado, siempre en los cargos donde hay un plazo largo, siempre se introduce, presidente, la irregularidad y a veces los casos de corrupción. Yo diría que sería prudente, todo plazo es obviamente arbitrario, pero podría ser un plazo menor, presidente, tres o cuatro años, pero seis años a mí me parece bastante y muy largo, porque comienzan a manejar de manera irregular estos cargos. Me parece que ahí podría ponerse hasta un plazo de cuatro años. Habría que aumentar, presidente, en el artículo 152, un apartado E, porque hay un apartado E que dice que los funcionarios o exfuncionarios de la dirección de derechos de autor y de la sala especializada en propiedad intelectual, obviamente el INDECOPI, durante cinco años, durante cinco años no podrán pasarse, pues, presidenta a una sociedad de gestión colectiva, pero no habla de viceversa, es decir, que una persona que está como directivo en una sociedad de gestión colectiva, tampoco puede pasarse el INDECOPI durante un determinado plazo, porque esto se presta, pues, a una, como hemos visto, a una serie de irregularidades. Habría que poner un apartado F en el sentido siguiente, los directivos o exdirectivos elegidos o designados de la sociedad de gestión colectiva están prohibidos de ser funcionarios de cualquier nivel en la dirección de derechos de autor o la sala especializada de propiedad intelectual del INDECOPI por el mismo plazo señalado en el literal E, o se puede poner por un periodo de cinco años para que vaya de manera expresa, como se está poniendo en el literal E. artículo 153, presidenta, establece las entidades de gestión, están obligadas, establece obligaciones para las entidades de gestión colectiva y en el apartado B aparece que se tiene que otorgar, dice, un poder, el titular otorga un poder a la sociedad de gestión colectiva en virtud de un contrato de mandato como sabemos el contrato de mandato es eso para una cuestión específica pero aquí no se está hablando de representación también le tiene que extender presidente el titular representación a la sociedad colectiva para que haga valer sus derechos el mandato es insuficiente tiene que ser mandato con representación como establece el código civil entonces hace cosas específicas a favor del titular pero también lo representa es mandato con representación y de la misma manera solicito congresista en ese aspecto de repente concordar con la 160 continuo de congresista mexicano entonces hay varios este anunciados aquí en este artículo 152 donde solamente se habla de mandato tiene que ser mandato con representación presidente eso está en el apartado b del 153 hay que corregir también en el apartado c cuando se habla de la sociedad podrá ser de mandato con representación cuando se habla de mandato tendría que ser con representación presidenta para que esté completo la posibilidad o las las atribuciones que tiene que tenga una sociedad de gestión colectiva respecto al titular del derecho en el apartado e presidente el 153 yo creo que las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestiones colectivas tienen que ser reguladas por alguna entidad dice deben ser razonables y equitativas yo diría que la dirección de derechos de autor del indecopi podría ser una regulación de las tarifas para que no sean abusivas porque hay mucha gente que se queja de que las tarifas son abusivas estos son derechos de autor pues entonces los usuarios de las canciones y toda toda composición a veces se queja de las tarifas entonces nosotros propusimos que las tarifas sean verificadas supervisadas por lo menos por la dirección de derechos de autor del indecopi es una propuesta que hago en el apartado e de este artículo 153 porque aquí solamente se está dejando en libertad a la sociedad de gestión colectiva para que fije las tarifas e incluso establece y dice si no se ponen de acuerdo vayan a un arbitraje una cuestión muy complicada pues ya sabemos cuánto dure el arbitraje van a estar peleando por la tarifa van a estar discutiendo por la tarifa y no va a ser dinámica la actividad de una sociedad de gestión colectiva que es importante darle las facilidades y las seguridades del caso y en el apartado jota presidenta en la actual norma los gastos administrativos el monto para llevar a cabo los gastos administrativos están creo en 30% 30% ¿no? que me parece un monto excesivo ya digo es arbitrario ver qué porcentajes o qué cantidad es pero me parece que el 30% para hacer gastos administrativos sí me parece excesivo ¿no? habría que disminuir ese porcentaje porque estamos repitiendo acá 20% para gastos administrativos ¿no? para remuneraciones y 10% para otros gastos más yo creo que habría que disminuir presidenta el monto en este caso porque si no estamos abriendo mucho el caño y van a sobre texto de gastos administrativos a apoderarse del 30% del dinero de los autores que me parece muchísimo para manifestarle que en el actual en el actual decreto ley de la sociedad colectiva está consignada el 30% como gasto administrativo entonces esta se está planteando para reducirla y consensuar finalmente y llevar a votación continúe con pero con la fórmula que está acá presidente está igual a 20 más 10 que está más abajito son 30 entonces 30 está casi igual ¿no? entonces yo no sé qué dirán los colegas pero me parece que ese monto tiene que ser reducido y finalmente creo que eso es todo presidenta creo que acá hay otra 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 propuesta la propuesta presidente del artículo 161 indican que si hay un autor que no se lo puede identificar pero que tiene derecho a regalías a pagos se van a repartir el dinero de este autor entre los demás habría que poner pues presidenta si es que por A o por B no se le identifica no se sabe dónde está ha desaparecido no sé que creo que será pues muy raro este caso ¿no? ese digamos ese plus que se tiene podría ser entregado a los autores y compositores que han recibido menos en el supuesto caso ¿no? porque dice que se repartirá pues en proporción percibida en proporción percibida ¿no? y previo informe de auditoría dice debe ponerse en conocimiento la dirección de derecho doctor las sumas mencionadas serán objeto de una distribución equitativa adicional yo diría una distribución en favor de los autores y compositores que menos reciben porque hay personas que no reciben mucho presidenta y a ellos hay que apoyarlos el 163 habla del del arbitraje cuando respecto a la tarifa si se pone que va a ser regulada por la dirección de derechos de autor y de copia tendría que desaparecer el 163 pero eso está de acuerdo a la a la voluntad y a la decisión de los miembros de la comisión eso es todo presidenta de mi parte en este para ir avanzando y obviamente los colegas tendrán otras propuestas que hacer pero de mi parte en lo que se nos ha traído el día de hoy esas propuestas alcanzo para mejorar esta norma que es muy importante porque los autores y compositores del Perú tienen música valiosísima hay presentaciones internacionales presidenta que son valiosísimas pero que lamentablemente no se han visto beneficiados con su creatividad autores de música folclórica música latinoamericana música moderna jóvenes que hacen rock que son muchísimos y que lamentablemente no tienen el apoyo de su estado no tienen el apoyo a las leyes porque esta ley era demasiado permisiva y ha permitido que muchos estén abandonados y pocos se beneficien entonces hay que cambiar este marco para poder presidenta apoyar a quienes nos traen pues alegría y nos traen cultura también en el Perú que es lo más importante muchas gracias si colega congresista lescano precisamente en la última parte de su alocución es resaltar todos los aspectos que usted ha mencionado que están consolidados en el artículo 149 precisamente para e específicamente para poder incluir incluir a los autores artistas y poder incluir a más de 40 mil artistas que aún falta incluir y que con un proyecto de ley que se dé a través de este con tres proyectos de ley recibidos creo que lo que vamos a hacer es incluir a varios autores en todo el Perú congresista Emiliano Apasa gracias presidenta y creo que en la parte final el congresista Johnny Lascano ha hecho aporte excelente yo creo que aparte de ser a mí me parece que trabajamos para un sector esta ley debe ser inclusiva yo creo que hay muchos artistas del Perú profundo no están considerados y creo que por ese lado hay que acoger a todos yo creo que hay que orientar y no y dar todas las herramientas del caso presidenta solamente en el artículo 41 en el apartado dice cuando se realice con motivos de eventos yo quisiera que siga de fiestas patronales que eso es característico por ejemplo en muchas regiones del Perú tenemos fiestas patronales de renombre internacional por ejemplo la fiesta de la Candelaria en Puno aparte de que las organizaciones de sociedad civil aportan para resaltar la fiesta y todo encima tiene que pagar Endicope imagínense que eso no tiene ningún fin lucrativo más por el contrario es para traer el turismo para traer este no este bueno este bueno que eso también hay que reglamentar por otro lado entonces bien yo quisiera que eso en Huancayo por lo propio tenemos no entonces imagínense que esto la verdad como dice también los artistas deben ser parte de esto no porque deben sentirse identificados porque quede mejor que una en una fiesta patronal no estén interpretando este vuestras melodías no entonces eso hace que eso hace que el turismo empiece a difundir no entonces seguramente en otro tipo de eventos ya esto seguramente debe llegar algún aporte a Endicope pero en fiestas patronales yo quisiera señora presidenta en el apartado del artículo 41 del apartado que se incluya de fiestas patronales no entonces y señora presidenta considero que todas las aportaciones y sugerencias de mis colegas son beneficiosos para la modificación del decreto legislativo 822 sobre derecho de autor para para que a fin de que ya no se dilate mucho en vista de que también estamos terminando ya esta legislatura 2013-2014 yo quisiera de que de una vez por todas se da por agotado y votemos a votación y creo que esta comisión va a ser un predictamen y en la y en el pleno pues va a ser vamos a hacer algunos aportes yo creo que allí también van a haber buenos aportes y vamos a recoger yo creo que presidenta y en todo caso yo quisiera que se someta a votación señora presidenta muchísimas gracias colegas congresistas todavía hay intervenciones el congresista Rubén Condori señorita presidente respecto solamente al artículo 161 acá se comenta en el artículo 161 acerca de las de de las obras cuyo autor es desconocido y si es desconocido nadie es propietario y si nadie es propietario porque alguna sociedad tiene que cobrar simplemente no existe y no se tiene por qué cobrar aquí se está hablando de que en el artículo 161 de que estos fondos que se cobrarían se repartirían entre los mismos de la sociedad en forma equitativa tal 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 etc el asunto es de que no se ha identificado al autor entonces no existe un propietario ni tiene herederos ni nada entonces la sociedad colectiva no tiene por qué cobrar en absoluto entonces simplemente ese artículo no debería ir claro entonces me parece que acá no solamente es cuestión de ver cómo se reparte simplemente no tiene nada que repartirse ese fondo nunca debió recaudarse gracias presidente muchas gracias colega congresista en razón a haber escuchado también el día de hoy las intervenciones de los colegas congresistas y en aras de hacer un buen dictamen con el texto sustitutorio planteado por los colegas congresistas y con las incorporaciones importantes que tenemos que fijar mientras la secretaria técnica van haciendo su trabajo el viceministro como punto sí congresista Jaime Elgado presidenta a ver este yo creo que tenemos que tomar conciencia de que lo que estamos debatiendo es una modificación a la ley de derechos de autor y pareciera de que digamos estamos concentrándonos en el tema de la música pero en realidad en el Perú existen siete sociedades de gestión colectiva tenemos Abday que es música Unimpro que es productores Sonier que son artistas de fonograma Interarti que es artistas de películas teatro Absar que es autores de obras plásticas Egeda que es productores audiovisuales Anaíe que son artistas de fonogramas y audiovisuales entonces a ver cuando planteamos por ejemplo porque este es este es un tema donde obviamente debemos compatibilizar dos situaciones el interés de el creador de la obra de gozar obviamente del esfuerzo que ha realizado por producir pintar un cuadro una escultura hacer una película etcétera etcétera versus el interés que tienen que tenemos los usuarios obviamente de que no se abuse de esa de esa situación ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se mantiene un equilibrio en esto? cuando se plantea por ejemplo en un en un artículo que no estarán sujeto a pagos de derecho de autor cuando una actividad se realiza por una institución sin fines de lucro para un fin caritativo me imagino por ejemplo que hay una película de estreno una película de estreno digamos X-Men y decimos oye ¿por qué no organizamos una avant premiere para beneficiar a los niños de Puente Piedra para hacer una posta médica y ahí no pagamos ninguna licencia o sea somos conscientes de que podemos estar cayendo en ese en ese juego o sea yo creo que es importante que que veamos cuál es el alcance y las limitaciones para evitar digamos al mismo tiempo de proteger los intereses de de los creadores de obras y no estoy hablando de música estoy hablando de fonogramas estoy hablando de películas estoy hablando de cuadros estoy hablando de cualquier obra versus la situación digamos de evitar excesos evitar abusos que es verdad existen entonces se lo dejo como inquietud presidenta muchas gracias muchas gracias congresista Jaime Delgado por lo cual este estaremos haciendo el trabajo lo que quiero inmediatamente solicitar es un cuarto intermedio y de ahí retornaremos con el tema colegas congresistas siguiente punto si si congresista Galerreta quiero que se verifique el quórum porque estamos haciendo un cuarto intermedio porque no hay quórum o estamos haciendo un cuarto intermedio es decir el tema ya se se agotó ya van con lo que ha dicho el congresista Lescano la secretaria técnica va a traer un un texto yo quiero preguntarle a través suyo a la secretaria técnica para que por favor me diga en qué parte del dictamen se soluciona la deficiencia que ha tenido en decopio cuáles son los artículos que está reforzando para que el indecopio no haya cumplido su función con el caso de esta materia de investigación o sea me gustaría escuchar cuáles son esos artículos aquí estamos modificando la ley de derecho de autor donde lo que se debió observar hace algunos años no se observó donde está eso en el predictamen muy bien colega congresista por lo cual en mi condición de presidenta para poder dar a conocer todos los puntos que usted solicita voy a hacer que esto vaya cuarto intermedio y se hagan los ajustes necesarios y las respuestas para hacer el trabajo como corresponde ya que los congresistas están aquí junto a nosotros ellos no han mostrado su ausencia y estamos con el quórum reglamentario lo que quiero solicitar es estoy pidiéndole a la secretaria técnica que me informe para ver dónde está lo que hay que reforzar el indecopio o sea aquí hay un rol que no se ha cumplido porque las normas pueden ser malas regulares pueden ser buenas pero si hay un órgano regulador que no hace su trabajo la norma siempre va a ser muy mala porque no se va a cumplir los filtros que debe tener el órgano regulador muy bien colega congresista yo no voy a caer al diálogo solicito por favor como siguiente punto ya que el viceministro está con nosotros de hacer un trabajo para poder aclarar poder al indecopio que gracias también la presencia del indecopio que está aquí y de eso debo aclarar el día de hoy precisamente porque el congresista Lescano llamó a las funciones o las competencias o las responsabilidades o lo que hayan hecho en este periodo después de una resolución que se ha presentado por ese motivo indecopio está también aquí con nosotros lo que quiero indicar colegas congresistas es que vamos a un cuarto intermedio por los documentos que aún faltan aclarar o modificar y con las contribuciones de los demás colegas congresistas que están aquí presentes en ese sentido ya que hay un siguiente punto por tratar y por el respeto a la autoridad y tanto al punto por tratar que es un proyecto de ley de renta básica solicito que se presente aquí el congresista mientras la secretaria técnica y todo el equipo técnico va trabajando un cuarto intermedio por las solicitudes que han hecho muy bien colegas congresistas el siguiente tema le quiero con la anuencia suya quiero pedirle unos minutos a pedido de mis colegas congresistas para poder llevar a voto un proyecto de ley en este momento muchas gracias colegas congresistas retomamos el cuarto intermedio solicitado a pedido de los colegas congresistas que pertenecen a nuestra comisión voy a llevar al voto del proyecto y se ha alcanzado colegas el texto sustitutorio de proyecto de ley de dictámenes recaídos de 12 proyectos de ley sobre el tema de derecho de autor respecto a las sociedades de gestión colectiva en este nuevo texto se ha repartido y está sombreado los cambios propuestos y se ha suelto las preguntas al congresista Luis Galarreta se ha alcanzado por escrito todas las preguntas que ha planteado y la propuesta del congresista APASA están incluidas de fiestas patronales en actos religiosos que se señalan en el artículo 41B la propuesta por el congresista Lescano en el artículo 146 se acepta reemplazar la palabra posteriores por anteriores la propuesta también en la 147 es un artículo para acudir a procesos para no para cobrar esto atentaría con la decisión del 351 correcto en el artículo 152B eliminamos como ha propuesto el congresista Lescano que ha tenido a bien de trabajar y contribuir muchísimo en este predictamen en el artículo 152 estamos incorporando su planteamiento como fue el literal F en el sentido de que los directivos y ex directivos de las sociedades de gestión colectiva están imposibilitados de ocupar cargos directivos en la dirección de derechos del autor y en la sala especializada en propiedad intelectual hasta por un periodo de cinco años posteriores a su salida de la sociedad colectiva finalmente en el artículo 153E hemos incorporado la A las tarifas serán establecidas de común acuerdo entre sociedades de gestión colectiva y con los gremios o grupos representativos de los usuarios a los que corresponda como si los hubiera pudiendo solicitar la mediación de la dirección de derecho de autor a falta de acuerdo procede el arbitraje conforme lo establezca el reglamento se incluye lo propuesto por el congresista Galarreta en una tercera disposición transitoria los límites legales establecidos en el artículo 153J no serán de aplicación en las nuevas sociedades de gestión colectiva que se constituyan por el periodo de estamos por el periodo de cinco años contados a partir de la vigencia de la presente ley solicito que corrija ese aspecto estoy en un minutito congresista voy a culminar estamos hasta el momento hemos realizado todas las peticiones de los congresistas que se ha considerado para poder hacer este trabajo para poder ya emitir el voto a solicitud de los congresistas porque tienen también otra comisión congresista Calerreta gracias presidenta le consultaba si es que pensaba ponerlo al voto hoy día porque me parece un poco informal que hagamos un corte intermedio venga el viceministro ahora lo paremos al ministro lo tenemos acá sentado para ir corriendo a votar vuelvo a repetir yo creo que es importante hacer una norma que asegure los derechos de nuestros autores compositores y todo aquel que tiene obviamente derecho en relación a la norma en materia del debate yo por ejemplo no es que haya hecho una propuesta que usted y para que queden actas yo no he hecho ninguna propuesta como usted señala la propuesta de la disposición transitoria yo lo que comentaba frente a una inquietud bastante lógica del congresista Delgado una conversación que tuve con el señor Delgado Kiri que es una de las personas que más conoce sobre cómo solucionar pero eso lo ponía como ejemplo pero si recién traen un texto sustitutorio y lo distribuyen y me dicen ya al congresista Galarrete ya le respondimos en un documento que está acá ni siquiera lo he terminado de leer y usted ya está diciendo para ir al voto porque están apurados yo creo que la seriedad no está en las mesas de trabajo que se ha hecho eso me parece muy bien y la felicito me parece que a partir del momento que se elabora un predicament con todas las mesas de trabajo es donde entra el debate y donde entra la discusión entonces yo no sé qué hacemos con respeto y a través suyo que me disculpe viceministro entrando a debatir otra cosa y la tenemos al viceministro sentado acá no solamente presidenta yo no no he no he planteado ninguna propuesta sino que además presidenta aquí en la en lo que me ha respondido por escrito la secretaría claro me pone lo que es decir me ha sacado los extractos del predicament pero nadie se ha sentado a sustentar porque en el punto uno dice la renovación de la autorización de funcionamiento léase el artículo 146 la autorización de funcionamiento 10 años queda sujeto a renovación dentro del plazo de gracia de 6 meses anteriores esas son las modificatorias que lo que ha planteado también con ahorita el escano pero yo he estado pidiendo que se sustente cómo vamos a evitar los cuestionamientos que han habido de la no acción de indecopio entonces presidenta yo no no logro entender cuál cuál es este el apuro porque si el tema es que se acaba la legislatura yo no entiendo cuál es el problema de poder debatirlo intercambiar más ideas y llegar a una propuesta y evitar más bien que en el pleno lo mande a comisión que se entrampen en el pleno innecesariamente este es el momento en que la comisión podría evaluar algunos cambios por lo tanto presidenta no es que para dejar constancia frente a su rápida lectura de su resumen no es que se me ha respondido no es que se ha levantado ni han tomado mis observaciones porque todavía ni siquiera las he terminado de hacer muchas gracias congresista congresista huilde ruiz gracias presidenta presidenta lo que dice congresista a la reta si bien es cierto se ha tomado sus aportes o quizás está incómodo porque no no se haya hecho pero lo que hay que tener en cuenta señora presidenta es que nosotros también somos tenemos que ser responsables yo quiero partir señora presidenta es que lamentablemente se cruza con otras comisiones y tenemos que estar participando o postergando este debate que son proyectos que datan desde el año 2013 y que es importante hemos participado en este proyecto hemos invitado a a los representantes de a los autores y compositores etcétera etcétera o sea hemos recabado la información y no podemos decir que estamos haciendo estamos procediendo muy aceleradamente y que tenemos pretensiones de aprobar este proyecto claro que tenemos interés de aprobar este proyecto porque a nosotros nos van a medir por productividad señora presidenta cuántos proyectos hemos producido en esta comisión y eso es claro cada fin de legislatura nos saca un título cuánto ha producido la comisión tal cuánto ha producido los congresistas y cuánto hemos producido todos señora presidenta todavía hay otra la otra instancia para poder seguir debatiendo que es el pleno de congreso pero creo yo señora presidenta yo si estoy convencido y que ponga usted a voto este proyecto y por supuesto le hemos pedido al viceministro que un cuarto intermedio para poder votar porque si no los congresistas también abandonan a esta comisión y eso es una verdad abandonan la comisión sin haber terminado la agenda se van y yo no digo que se van por irresponsables sino se van quizás porque tienen otras comisiones que se cruzan señora presidenta yo creo que es el momento de votar por este proyecto de ley muchas gracias muchas gracias congresista huilde ruiz congresista jaime elgado y congresista johnny lejano presidenta vuelvo a insistir en que yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de que hagamos modificaciones a la ley de derechos de autor eso no está en discusión pero si vamos a hacer modificaciones hagámosla bien yo ni siquiera he planteado como el congresista lescano lo ha hecho puntualmente una modificación aquí o allá yo he planteado algunas interrogantes algunas interrogantes que merecen ser debatidas una de ellas es la que mencionaba con relación a que de las siete ocho sociedades de gestión colectiva que existen unas más antiguas que otras y otras que estarán por venir por crearse estamos poniendo por ejemplo una condición es que no puedan destinar más allá del 2% de su recaudación y solo lo pueden destinar para renovación de equipos o sea máquinas computadoras etcétera y estamos impidiéndoles de que por ejemplo puedan comprar su propio inmueble su propia oficina como seguramente ya lo han hecho las que existen para las nuevas les estamos simplemente quitando toda posibilidad o sea pregunto o sea cómo resolvemos ese problema para no generar un trato discriminatorio entre las que ya se crearon existieron tienen 30 40 50 años y han hecho un patrimonio tal vez más grande del que debían versus las muy nuevas de las muy nuevas o las que se vayan a crear segundo segundo y le he preguntado presidenta respecto que si si somos conscientes de que de que en la disposición G del artículo 41 no vayamos excediéndonos y violando tratados internacionales a los que estamos suscritos como derechos de autor cuando se dice que están exentos del pago de regalías las actividades realizadas por una institución sin fines de lucro con motivo de un acto de caridad les puse el ejemplo la asociación por los niños pobres de Manchay es una institución sin fines de lucro organiza un avant premier de la película X-Men de acuerdo y vende entradas por 200 soles cada una y recopila 200 mil soles sin pago de derechos de autor o sea de obras cinematográficas o sea podría abrirse esa situación la hemos previsto la hemos analizado Indecopila analizado para ver que esto no esté colisionando porque yo estoy de acuerdo digamos en todo lo demás o sea por ejemplo cuando un organista una fiesta privada en su casa un matrimonio un bautizo una reunión familiar etcétera es un abuso que se esté pretendiendo pues cobrar derechos de autor porque ese es un uso personal en el ámbito familiar en el ámbito académico y todo está todo eso está legislado en las normas internacionales o sea para el ámbito privado no procede pues pago de derechos de autor pero voy a hacer un repito el ejemplo una avant premier con la película X-Men cobro 200 soles lo organiza una institución sin fines de lucro para recaudar fondos para hacer una posta médica o sea no estamos colisionando con ninguna norma internacional pregunto si no estamos colisionando porque hay un precedente hay criterios perfecto vamos adelante solamente preguntado presidente muchas gracias sí congresista delgado ya se ha superado específicamente su participación respecto al punto último que leí entonces congresista lescano lo óptimo sería votarlo este primer tema o este tema en la primera oportunidad en la próxima sesión primer asunto que veamos porque hay varias modificaciones obviamente hay que necesidad también de aprobar la ley porque los actores y compositores están queriendo que salgan lo más antes para poder ordenar su casa la casa que los representa de mi parte haría ese pedido pero si usted ve por conveniente las deficiencias que tenga se pueden ir resolviendo en el pleno depende de los colegas que están presentes aquí sería óptimo repito que se vea como primer asunto la próxima sesión leyendo someramente este nuevo predictamen presidenta en el artículo 146 se habla de periodo o plazo de gracia cuando se habla de los seis meses anteriores para pedir la renovación ese periodo plazo de gracia no es un plazo de gracia es un plazo simplemente habría que eliminar ese plazo de gracia simplemente plazo porque da la impresión que se se referiría a algún plazo donde no se verifica la gestión de la institución que se eso habría que corregirlo gracias congresista vamos a retirar lo que usted dice eliminamos esa palabra congresistas a pedido de los colegas congresistas también voy a llevar a votación este proyecto de ley y como lo ha dicho el congresista y me sumo a la palabra el congresista Huilde Ruiz va a haber ocasión para poder debatir para que puedan dar sus puntos en el pleno y también los artistas y compositores también estarán de cerca con los 130 congresistas que es importante que este tema se debata y haya modificaciones en el siguiente recinto o espacio en el cual vamos a tener dado todo el debate agotado después de haber tenido tres mesas de trabajo y cuatro sesiones en debate estos proyectos de ley los sometemos colegas congresistas a votación los que estén a favor sírvanse levantar la mano congresista Emiliano Apasa a favor del proyecto de ley congresista Huilde Ruiz a favor congresista Elan Mergar a favor congresista Johnny Lescano a favor congresista Rubén Condori a favor congresista Jaime Delgado a favor con reservas congresista Luis Galarreta abstención presidenta pero no ha debatido el dictamen aprobado por mayoría y felicito a los colegas congresistas que han participado en las mesas de trabajo en los diferentes debates que han sido cuatro y gracias por apoyar porque el congresista Huilde Ruiz precisamente dijo que la productividad es bastante importante continuamos con el viceministro con el viceministro